Dos caliente, dos caliente, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro. Move, move el cadera, move, move el cadera. Move your hips, move, move your hips, move your hips, move, move your hips. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Dale ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, move, move el cadera, move, move el cadera. Move your hips, move, move your hips, move your hips, move, move your hips. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Dale ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, al cine yo quiere. Y paquilaya, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro. Move, move el cadera, move, move el cadera. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Dale ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, mueve, mueve el cadera, move, move el cadera. Move your hips, move, move your hips, move, move your hips. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Dale ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, al cine yo quiere. Dos caliente, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro. Move, move el cadera, move, move el cadera. Move your hips, move, move your hips. Move your hips, move, move your hips. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Suave, dale ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, mueve, mueve el cadera. Move, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move, move your hips. Move your hips, move, move your hips. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Dale ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, al cine yo quiere. Adina ya, mira, paquilaya, tú bailas. Suave, al cine yo quiere. Dos caliente, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro. Move, mueve el cadera, move, mueve el cadera. Move your hips, move, move your hips. Move your hips, move, move your hips. Manda ya, mira, paquilaya, el cuervo move. Mueve, mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera, mueve your hips, mueve your hips, mueve your hips, mueve your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo, mueve, dale ya mira, paquilaya tu baila, suave. Anjina yo quiero, diba Dos caliente, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera, mueve your hips, move, move your hips, move, move your hips, mueve your hips, mueve your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo, mueve, dale ya mira, paquilaya tu baila, suave. Mueve, mueve, el cadera Mueve, mueve, el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pangilaya, el cuerpo mueve Dali ya mira, pangilaya, tu baila Suave, asina yo quiere, ipapaurito, tamo begatel